Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre cómo ayudarlos a que este regreso a clases sea mucho más fácil e intuitivo. ¿Te gustaría saber cómo ayudar a tus hijos para que no batallen tanto en este regreso a clases? Esto y más, a continuación. Disfrutar de las vacaciones para todos es una emoción absoluta. De hecho, cuando empiezan las vacaciones y planeamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a pasar, siempre es agradable saber que estamos de descanso. Sin embargo, cuando tenemos que retomar la rutina, el sentimiento que permea es completamente el opuesto. Por más que digamos, quiero que regresen ya mis hijos a clases, me urge regresar a la rutina, está bien, pero este sentimiento como de no sé si lo voy a lograr en la primera o segunda semana cuesta muchísimo trabajo. A mí me lo comparten en el día a día en el consultorio. Y es por esto que a mí me gustaría compartirte algunos tips que creo que son importantes para hacer este back to school mucho más relajado, tranquilo y que no les cueste tanto ni a tus hijos ni a ustedes como papás. Punto número uno, debes de tomar en cuenta que hay muchas cosas que cambiaron de las rutinas y de los horarios. Por lo tanto, vamos a dividir este punto, punto número uno, los horarios. De los horarios, lo que importa más o lo que es más importante que tomes en cuenta es que hay horarios biológicos, naturales, ¿no? Como es la hora de sueño, la hora de la comida, las actividades del día a día, la escuela, que es lo que es más fácil aparentemente retomar porque tenemos ciertos horarios, ¿no? Entonces tú ya sabes que si los niños entran a las ocho de la mañana, se tienen que despertar a las seis cuarenta y cinco, desayunar, pum, pum. Entonces, una vez que tomas el horario, es mucho más fácil que regresen a lo que era antes, aunque, como ya te dije, pueda o no costarles un poco. Entonces, si una semana antes le pones los horarios un poco parecidos a lo que va a ser una vez que entren a la escuela, esto ayuda muchísimo, ¿no? No que el domingo antes de entrar a clases se duerman a las dos de la mañana o doce de la noche porque al otro día van a estar exhaustos, cansadísimos y va a costarles más trabajo poderse despertar a tiempo y que funcione como tiene que funcionar. Punto número dos que se desprende de los horarios es la rutina, ¿no? Sí la rutina de la mañana, pero también la de las clases de la tarde, la de la hora de juego, la de antes de irse a dormir, ¿no? Como tratar de que tengan ciertas rutinas como lo hacían antes de las vacaciones para que al momento de apropiarse de eso pueda ser mucho más fácil esa transición a la escuela. Por otro lado está la comida, ¿ok? La comida, aquí lo que te recomiendo es que sea igual. O sea, si tú sabes que la hora de lunch en la escuela es a las 10 de la mañana, desde esta semana previa que sea su lunch o su colación a las 10 de la mañana. Por ejemplo, si tu hijo entra 8 de la mañana, tiene lunch a las 11 de la mañana y la hora de la comida en tu casa es a las 3. Ahora en vacaciones que se puede despertar 10 de la mañana, lo que vas a hacer es esta semana previa al regreso a clases. Lo aconsejable es que se levante a las 7 y media como se tiene que levantar para la escuela y de ahí que desayune a las 8, luego su colación 10 y media a 11 y luego la hora de la comida a las 3. Al principio puede que te cueste, puede que te digan no tengo hambre, ahorita no se me antoja, pero como la comida es parte del ciclo vital, entre mejor hagas las rutinas y los horarios de la hora de la comida, más fácil va a poder ser regresar a lo que era antes. Otro tip que te comparto en cuanto al sueño, que a mí es lo que más me ha funcionado siempre que es previo al regreso a clases, lo que hago 2 o 3 días antes, por ejemplo, si entran el lunes a clases, yo lo voy a hacer el sábado y es que se desvelen, de hecho lo hago desde el viernes, dejarlos que se desvelen lo más que se pueda. Si mis hijos normalmente se duermen a las 7, 8 de la noche, dejo que se duerman a las 10, 11 de la noche jugando, haciendo, bailando, les pongo actividades a propósito para que se mantengan activos y despiertos y entonces si los voy a dormir a las 11, 12 de la noche terminan exhaustos y a la mañana siguiente se levantan un poco antes y un poco antes y entonces lo que yo quiero es que cuando estén tan cansados y los despierto después al día siguiente, a la hora de siempre, van a estar muy, muy, muy cansados. Entonces ese siguiente día, ya sea sábado o domingo, los puedes dormir a su hora de siempre, por ejemplo, 7 y media de la noche y entonces van a estar tan cansados el día previo que para cuando llegue ese momento se van a querer ir a dormir y durmiéndose a la hora de siempre, su reloj biológico lo que hará es ayudarlos a despertarse antes y así que vayan poco a poco acomodando su horario. El quinto y último tip es que tengas de preferencia lo más que se pueda organizado del regreso a clases, sus libros, sus uniformes, lápices, colores. Sé que pues algunos de ustedes no pueden hacerlo semanas antes, ya sea por dinero, tiempo, por la razón que sea. De preferencia lo más que se pueda tener de certeza a tus hijos les vas a transmitir y ellos se van a sentir más tranquilos de ver sus uniformes, de ver los cuadernos, de ver el material que se requiere y entonces no van a estar pensando ¿en qué momento? ¿cuándo me lo voy a comprar? ¿qué va a pasar? Y también ustedes como papás es mucho más fácil poder decir ahora si nos enfocamos al regreso a clases y no tener que andar consiguiendo pues sobre todo cuando es ¿no? la mayoría de cosas. Si son una, dos, tres cosas que faltan, bueno, ya es. Es añadir a lo que ya tienes, pero no empezar con híjole, a ver qué me van a pedir a la tercera semana de clases ¿no? porque eso genera mucho, mucha desorganización dentro del salón y tu hijo o tu hija se va sintiendo pues a un lado hay ansiedad, hay angustia, de en qué momento me lo consiguen porque no tengo mi material y lejos de que ayude a dormir y a que las rutinas funcionen pues desajusta y mueve todo. Recuerda que como cualquier proceso con nuestros hijos es de paciencia, no tienes por qué enojarte, desesperarte, frustrarte porque sientas que esto no está funcionando sino todo lo contrario. Es de paciencia, es un periodo de transición y cuando menos te des cuenta ya vas a estar en la rutina del día a día. Y bueno tribu, esto es todo por hoy. Compárteme cómo te sientes con este regreso a clases y cómo sientes a tus hijos ¿no? de listos, de preparados para que ahora sí sea un regreso presencial. Espero que estén muy bien. Bye.